Gustavo, ayer se aprobó la posibilidad de esto de reiniciar las clases, volver a las escuelas. ¿Cómo lo ves? ¿Qué te parece que se pueda llevar aquí adelante en la ciudad de Rosario? Lo que habla es de la improvisación del Ministerio de Educación de esta provincia. Hace dos meses la Ministra quería discutir la vuelta a clase cuando todos los sanitaristas explicaban las dificultades para eso y que no era posible. Hoy la Ministra tiene que reconocer que en la provincia de Santa Fe no hay ninguna posibilidad de volver a la presencialidad en ningún lado. Y cuando querramos volver a una escuela segura, no se trata sólo de garantizar los kits de seguridad individual, sino que se trata de garantizar una escuela segura en términos de infraestructura. Hoy hay escuelas que no estarían en condiciones del dictador de clase en condiciones de normalidad. Imaginate vos lo que significa la inversión en infraestructura necesaria y también la creación de cargos de asistentes escolares, de docentes. Y también nosotros empezamos a reivindicar la presencia de un sanitarista o de un especialista de salud en cada establecimiento educativo como lo están reclamando trabajadores en otros países.